Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias Soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos Y quiero comenzar el programa mostrándote lo que dice el primer ministro de economía en plena televisión nacional Debemos concentrarnos en ver como evitamos o eliminamos el autobloqueo Y aquí el primer ministro de economía reconoce que lo que existe en Cuba es un bloqueo interno Un bloqueo de régimen hacia el pueblo Bloqueo interno que tiene a los cubanos pasando hambre, necesidades y escapando de su propio país Mira aquí las colas que se arman para los trámites del parol en la embajada de Estados Unidos en La Habana Y esto es todos los días y en toda Cuba Mira ahora aquí en Santiago de Cuba las colas que se arman todos los días Desde las 5 de la mañana para sacarse el pasaporte Esta es la evidencia empírica de que nos encontramos en un país en fuga Ahora mira aquí el resultado del bloqueo interno De esto están huyendo los cubanos, del hambre y la miseria Esto es un anciano en Oguín en situación de pobreza extrema que hurga en la basura para poder sobrevivir Hago esta breve pausa para pedirle que nos deje un like A usted no le cuesta nada pero gracias a su like 10 cubanos más dentro de la isla van a poder ver este video Hoy en día ver cubanos juzgando en la basura para poder sobrevivir no es un caso aislado como te quieren hacer ver Es el día a día de los cubanos y es algo bien frecuente Mira aquí otro caso en el propio Oguín Y como esto no sucede solo en Oguín nos vamos para La Habana Es triste la situación de los ancianos en Cuba Mira aquí este caso en La Habana Buenos días hermanos Hay algún sapato bueno ahí Hay algún sapato bueno ahí Que lo puedas arreglar ahí bien Para que sepa Ahí lo puedas arreglar bien Eso está bien ahí en sus zapatos Lo que voy a pintar no es el perecé ¿Qué? Perecé Sí pero mire está al lado de una cantidad Esto usted puede infectar y te puede buscar una mosca Piense lo que estás haciendo Cuida tu salud que es lo primero Y después bueno vamos a ver lo demás Pero tu salud que te mira mira como hay mosca ahí Mira mira como hay mosca ahí Y usted está recogiendo algo que usted necesita Pero debe saber de que más te puede costar Si coge una enfermedad Señores la situación en Cuba hoy está tan mala Que me podría pasar todo el día mostrándote casos similares Que nos llegan a la redacción Pero ahora te quiero mostrar la situación deplorable En que se encuentran los centros de salud en Cuba Miren la situación en que se encuentra el hospital Manuel Azcuse Domenech en Camagüey Lleno de mierda por donde quiera Y si a esto le sumas que en los hospitales de Cuba no hay insumos médicos Me nace una pregunta ¿Realmente los hospitales en Cuba hoy están para curarte o para enfermarte? Y el mal trabajo de la policía en Cuba lo hemos visto centenares de veces Ahora te quiero mostrar el mal trabajo de los bomberos La casa de unos cubanos en Plaza de la Revolución cogió candela Los bomberos llegaron una hora después de haber sido notificados Y sin agua La manguera de los bomberos tenía múltiples salideros Esto provocó que se desperdiciara más agua en la calle Y es que la que se usó para apagar el incendio Luego de apagarse el incendio no quedó nada Esta familia lo perdió todo Entonces pregunto ¿Es o no es un sistema fallido lo que hay en Cuba? Ahora veamos aquí la respuesta de muchos cubanos cansados a Manuel Marrero y su autobloqueo Así amaneció ayer la Facultad de Física de la Universidad de La Habana El régimen cubano se esfuerza día a día por tratar de mostrar una realidad que en Cuba no existe Y para ello es capaz de todo Mira aquí audios filtrados de cómo el régimen cubano obligó a maestros y a estudiantes a hacerle un recibimiento al equipo de pelota Buenas tardes estudiantes Miren, la universidad nos está convocando a apoyar a nuestro Team Hacere Ustedes saben que hoy jugamos contra Estados Unidos Si perdiéramos hoy el juego Mañana el equipo regresa para nuestro país Y estamos todos convocados No hay proceso docente, no hay educación en el trabajo No hay nada, no hay práctica preprofesional La asistencia, la docencia La va a dar la presencia de cada uno de los estudiantes y profesores En el Coliseo de la Ciudad Deportiva Por favor, presidentes y vicepresidentes de cada una de las brigadas Atentos con los estudiantes que no tienen en estos momentos WhatsApp O que no están en el grupo, que no tienen conexión, que no tienen megas Todo el mundo tiene que ir Se pasa la asistencia allí Si no se cuenta con una ausencia más al proceso docente Y así vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy Si nos está viendo por Facebook Le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube como InfocubaTV Chao, nos vemos, bye bye